Que les vaya bien. Saludos a Piedras Negras, Coahuila. Ah, desde Piedras Negras, Coahuila, saludos. Se te rompió de ti el pantalón, mira, mira. Leve, la más. Ay, ando marcando el haya. No, estás igual. ¿Qué estás haciendo, Ponchito, ahí? Un poco. El día de hoy vamos a salir con Ponchito y con Isabela, ya que son unos niños grandes que están preparados, que ya tuvieron un hermano que se llama, ¿cómo se llama su hermano? Toñito. Toñito. Vamos a salir. Ponchito, como ven, en la cuarentena creció. Ya es un niño grande, ya casi cumple seis años, tiene cinco años, pero miren, ya sabe bailar. Pero te faltó hacer el remate del pistolito. Todo y luego ya, al final. Les voy a decir algo bien importante. Vamos a ir a un lugar que es como el supermercado, pero es donde se construyen casas y hay de todo para construir una casa. ¡Wow! ¿Les interesa? Y hay bombones. ¿Y hay qué? ¡Bombones! Entonces, vamos a construir, para construir una casa y vamos a comprar herramientas para trabajar en la quinta. ¡Sí! ¿Qué les parece? ¡Sí! Pinche charco, y no me ponen la atención. Pinche charquito. Y ya con eso se quedan ahí, estamos a la cuarentena. Se me salen de ahí, por favor. ¿Ya? Bueno, Isabela ya no va a ir. ¿Por qué ya? ¿Por qué no hizo caso? ¿Tú vas a ir? ¿Tú vas a ir? Bueno, ¿me estás poniendo atención? Vamos a ir a un lugar donde, para construir casas. Yo pensé que les interesaba construir una casa. Isabela, Isabela. Ven. Ven. ¿El ojo? Sí vas a ir, ven, ven. ¿El ojo? Ya no pisen el este. Ya no pisen el charco, por favor. ¡Es que eso claro! Todos los niños tienen un pedo con los charcos, que todo el tiempo quieren estar ahí. ¿A dónde vamos a ir? A Colombia. A Colombia. También tenemos, pasó algo. Hay gatos salvajes aquí en la colonia. Estos gatos normalmente, porque aquí han matado muchas especies, entonces es un gato salvaje. Lo vamos a reubicar. Lo llevamos y lo soltamos por allá. No hay miedo. Tenemos que taparlo con algo. Si se llega a soltar y estamos nosotros aquí adentro, se hace un cagadero cuando nos va manejando y nos rasguña a todos. Vamos a reubicar los gatos. Es un gato salvaje. Bueno, no son gatos salvajes, estos son, se hacen plaga y empiezan a matar a todas las especies nativas de la zona. Entonces los gatos que andan en la calle no son muy buenos, por eso hay que tenerlos en su casa. Se estaba comiendo, se comió unos colibrís, se estaba comiendo varias cosas. Ese fue otro. Por eso ya hemos reubicado varios, ¿no? Vino una mamá colibrí, tenía sus huevitos aquí, hizo mucho aire, era mamá primeriza, se movió la rama y aventó los huevitos aquí abajo y ahí se cayeron. Tenemos el otro nido que se comió el gato a los bebés, ¿te acuerdas? Ah, entonces sí, no les digan mentiras a la gente, hay que decir la verdad. Pero fue otro. Ahí está Marcela con Toñito, dando el pecho. ¿Cómo se dice? Pecho, lactancia. ¿A dónde van a ir siempre? Vamos a ir a comprar cosas para construir una casa. Puede ser divertido, ¿no? Oye, para los niños no creo que sea divertido, pero pues tú ahí cuéntale. Pero para cuando veas las puertas y cuando veas cómo se construye una casa, las pinturas y cuando veas, ¿qué te parece? Vámonos. Oye, ¿el gato qué onda? ¿No es peligroso que lo lleven ahí? Sí, nos puede arañar a todos. Ahí viene, ya trae la toallita, pero... ¿Toyita? ¿Pero es con la que nos bañamos? No, es la de visitas. Es con la que se bañan las visitas. Sin mamá fuimos. ¿Cómo te diviertes más? Con papá. ¿Isabela con quién te diviertes más? Con mamá. Ah, sí. Sí. Con papá. ¿Qué? Si no, te regreso. ¿Con quién te diviertes más? Con papá. Ah, qué, qué, qué. Entonces lo otro lo escuché mal, ¿verdad? Ah, ok. En ese momento, Zell sintió el verdadero terror. Ah, es el gato. Es el gato ese. Ah, es el bueno. Ese gato es el bueno. Ese gato sí es bueno. Estos gatos son aquí, gatos de la colonia, que son buenos. Este es albaño. Para la quinta, o sea, primero vamos a ir a un lugar. Es Home Depot, donde venden cosas para las casas. Carretilla. No quería decir, porque pues no nos pagaron, pero como que ahora pues hay que cerrar. Carretilla. Estás bien pecho. Una carretilla para las plantas y todo y recoger la basura. Y luego hay que comprar cuatro focos para que iluminen bien la zona del brincolín y todo donde van a jugar en la quinta. Y la zona de la alberca. Entonces, carretilla y eso. En la mañana fui y compré rastrillo y compré asadón, compré pico y pala. Entonces ya hay para que la persona que esté ahí se ponga a trabajar. Vamos a remodelar una quinta para rentarla. Esta quinta es de mi hermano Aldo. Me dijo, métele tú, remodelala y la rentamos y nos vamos a Michas. Y ahora se llama la Poncho Quinta. Ahora es la Poncho Quinta. Entonces vamos a ir a Home Depot ahorita, que no lo conocen los niños. Es un lugar donde venden cosas para hacer una casa, construir una casa. Y entonces vamos a construir todo ahí. Pochito se acaba de echar un pedo de esos pedos que son armas mortales. Es como un, el superpoder que tiene Pochito. ¿Cuál es, Pochito? Explícales. Un pedo. No, uno no. ¿Cuántos? Muchos pedos. ¿Cuál es tu superpoder, Isabela? Esta es la más bonita. Sí, este es tu superpoder, que eres la niña más bonita del mundo. A ver las calificaciones de Pochito. Carita feliz, quedarse en el salón, se quedó en el salón. Trabajar con tus amigos, carita media. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no trabajaste con tus amigos? ¿Qué pasó? El media viene y media madre. Por eso lo hiciste medio mal, lo hiciste mal. ¿Por qué no trabajaste con tus amigos? Porque me tienen envidia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te tienen envidia? Porque soy famoso y ellos no. O sea, la maestra también te pide autógrafos y fotos. Sí. En serio, tenemos que ir a hablar con el director. Te tienen que poner unos cursos especiales donde haya puros VIPs. Very important people. Entonces vas a estar con pura gente extraña porque todos los famosos estamos locos. Padece de sus facultades mentales. Mañana quiero tres caritas felices, Pochito. Si no tienes tres caritas felices, vas a hacer cinco tareas diferentes, ¿ok? Una. Una, pero la más difícil de todas. No, no, no. Si no tienes caritas felices, las tres no vuelves a jugar PlayStation 5. Se queda cancelado y lo vende. ¿Y cuando tú quieras jugar? Cuando yo quiera jugar, yo juego porque yo trabajo y... ¿Cuando tú quieras jugar Sniper Game y ya lo regalaste? Pues, la verdad, no creas que es tan importante para mí jugar videojuegos. O sea, yo me puedo aguantar toda mi vida sin jugar videojuegos y me entretengo haciendo otras cosas. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¿Cuando quieras jugar el que compraste? ¿Cuál? ¿Si soltamos el gato en el circo Tiani? Sí. A ver, te recuerdo. No, pues se vebo a la cuña. Sí, yo creo que ahí. No, no, no. Ah, traemos a Siri. Siri habla también aquí. Siri dijo, sí, en el circo. Está bien. Alfonso. Ah, es que Puchito ya se enseñó a chiflar. Enséganles cómo se chifla. Todo el día está chiflando. Es que cuando vayamos al circo, ahí va a estar el gato. ¿En dónde? En el circo. ¿Cuando queramos? ¿En qué parte lo vamos a encontrar? Era un lugar muy inseguro, se me olvidó que traíamos al gato. Pero llegamos aquí a un lugar donde puede haber ratoncitos y entonces aquí puede estar muy bien el gato. ¿Me ayudan a liberarlo, niños? Mmm, no, yo no. ¿Me tienes que ayudar a liberarlo? Este gato va a ser libre. Ahí voy, gatito. Ahí voy, gatito. Ahí voy, gatito. Ponte tu paradita aquí. Al cabo que no puede correr por acá, ya no te hagas. Órale, gato. Vaya, sí. Y ya se liberó el gato. Graba a dónde se va. ¿Dónde fue el gato? Corrió, pero si en un, dos, por tesura. Gracias, Siri. Bueno, vamos a llegar aquí al lugar donde les digo que se construyen casas. Vean. ¡Guau! ¿Qué hay? ¡Guau! Estos son dos mil pesos. Tengo que comprar cuatro de estos también, pero después, ahorita no. Ahorita vamos por la carretilla. Una carretilla. Oye, ya habíamos, ya habíamos sentado aquí, ¿no? Venido. Ya habíamos venido aquí, ¿no? No me acuerdo. Pero mira, aquí es donde venden todas las cosas para la casa, venden plantitas. ¡No la toques! Porque tiene espinas. Todos esos que los tocas te espinas. Son como plantas salvajes. Se podría decir de esa manera. Ok. ¿Quién se va aquí? Yo, yo. Sí, ya no cabes. Ok, Isabela, aquí vamos a buscar las lámparas que les digo. Adelante. Si le quieren llevar unas flores a mamá, ustedes las pagan. Disculpa ahí por el bíceps, pero me estoy peinando. Ahí está. Flores. ¿Eh? Se me hace que sí trae un, ¿cómo se llama? Un delay. ¿Eh? Para tallarte. Para tallarte. Para tallarte. Para tallarte. Para tallarte. Este, ponche de negrito. Padece de sus facultades mentales. Hablame, está en la mano. Una vez, átero. Sí, está. Sí, está. Si esto fuera una broma, ¿dónde está el chiste? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Pásenle, pásenle. Pásenle, pásenle. Qué bonito reloj, mira. Este Rolex, el clásico, ¿eh? El de acero mamalón. Pirata. Estas son brochas para pintar. ¿Tú dijiste qué? Brochas, no, brochas. Estas las sacas. Estas ya compré. Y las estoy para pintar. Todo lo que estamos haciendo el día de hoy es porque vamos a ir a la quinta. No, 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 todavía no. Ya las compré, ya tengo brochas. Vamos a ir a la quinta y vamos a pintarla. Todos. Vamos a trabajar. Tú vas a pintar el cuarto de los niños. Yo como siempre mojo la brocha. Este, quiero que en algún momento de sus vidas ustedes mojen la brocha. Tú no, Isabela. Ponchito sí que la mojen. ¡Bien, p***! Vamos a buscarla. Mira, aquí hay secadoras, lavadoras. Aquí, mira, aquí es donde compras la pintura para que, mira, una lavadora, una secadora. Estufas, refris. Aquí todo para hacer los baños. Que les vaya bien. Saludos a Piedras Negras, Coahuila. Ah, desde Piedras Negras, Coahuila, saludos. Se te rapió tantillo el pantalón, mira, mira. ¡Levela, mamá! ¡Ay, ando marcando el haya! No, estás igual. ¿Qué estás haciendo, Ponchito, ahí? ¡Pompo! ¿Qué? ¡Pompo! Es de exhibición el baño. Es de exhibición. Levántate los pantalones y ven por acá. ¿Fue broma o si querías hacer foco? Fue broma. Ah, ok, no me asultes. ¿Dónde está el propósito objetivo de hacer esto? Necesitamos una persona que nos ayude para buscar los... ¿De quién es este carrito? Pues de alguien que... Eso no los puedes agarrar porque de repente los dejan y luego van a buscar algo y cuando regresan ya no están. ¡Eh, me robaron mi carro! Mira, que hay muchos focos. Ah, estas son para iluminar. Todo un cuarto, ¿no? ¿Qué? De los árboles, ok. Estarán por el aire libre. Jovenazo, este... Lámparas así como para iluminar una zona amplia. ¿Me podrías ayudar? Lámparas de trabajo. Lámparas de trabajo. ¿De trabajo? ¿Cuáles son las de trabajo? Siri se escucha por acá. ¿Qué pedo? Siri tiene la información exacta, ¿no? Siri, aquí también. Estas son las que tengo de trabajo. A ver, vamos a ver de trabajo. Mira, a ver, dame chance un pochito de aquí porque me muevo. A ver, si yo quiero para... Las de pared son estas, ¿no? Estas son las de exterior. Las de exterior. ¿Cuánto... O sea, cuántas... ¿Cuántas me completa si necesito 28? ¿O dónde las puedo conseguir? Ya si son de 28. Si las tengo disponibles aquí, aquí mismo. Sí, Siri. Si no, pues se puede pedir en línea. Esas son como para afuera de la casa. Siri, 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 Siri. Es que se escucha Siri. Sí, Siri. Ok. Este, afuera de la casa. Sí, estos son por exterior, pero... Eso también es de luz de sol. ¿La... ¿Ahora te parecen los pochitos aquí? Sí, ellos sí. Pero estos tienen su promedio de vida, ¿no? Su promedio de vida. Es como la de la esquina. Sí, Siri. Papá, pero esos están muy antiguos, ¿no? Sí, eso me marca 41. ¿41? Entonces, ¿los tienes? Sí, los tengo. Sí, los tengo. No puede tener. No, no. No, no. No, no. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Te está bañando? Sí, se está bañando. Ey, ¿por qué te estás bañando? Ya te bañaste. ¿Qué? Ya te bañaste. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te estás bañando? Sí, no, 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 no. ¿Y con qué foco alumbrará más? ¿Cuál es el foco que alumbrará más? ¿La luz blanca? Sí, pero cuántos voltios o cuántos voltios o cuántos voltios? ¿Cuántos voltios, por ejemplo? Sí, cuántos watts. ¿Qué estás haciendo? Porque estoy enseñándote cuando seas grande, tienes que agarrar a un esposo que tenga sabiduría y que sea trabajador, así como papá, y que sepa arreglar las cosas de la casa, que sea movido, que sea un emprendedor, no te puedes agarrar a cualquier vato así flojo que no le guste trabajar, es más, yo no te voy a dejar que tengas un novio que no trabaje, para que sepa. Yo te quedé, si nada más tengo cuatro y todas las tiendas están bajo. Híjole, es que está bueno. Cinco, cinco, cuatro. Está muy bueno y está muy bonito y alumbra bien y ese... Ese, pues en un momento dado también lo pueden pedir en línea. Se pide en línea. Sí, ya se llega. O sea, yo sí los pido por... Ah, pues los popes, sí. Bueno, y de los otros focos, ¿qué son como proyectores? Oye, ya veis, ¿pueden ver, por favor? Lo que quiero es que iluminen, este... Y hay unas larguitas, ¿una larguita? A ver, ¿qué te digo? Esta es... Están las láparas de emergencia. Estas son cuatro de estas. Estas sí iluminan bien, ¿no? Como quieran. Mira, walkie-talkie, papá. Me compras uno. ¿Quieres que te compre uno? ¿Qué? Toma, me voy a... Toki-toki. ¿Los Toki-toki? Ay, ojitos. Estás haciendo ojitos para que no me hagas ojitos, porque me voy a endeudar por ti. Me voy a endeudar por ti, porque no tengo dinero. ¿Qué? ¿Qué? Uno para ti, uno para Isabela y uno para mí. Chécate cuánto vale. Papá, está bien... Barato. ¿Cuánto vale? Dos mil. Ah, pues tú págalos entonces, ¿tras dinero? Yo la única que le acepto ojitos es a Isabela. Me paga con ojitos, pero pues tú, si me des ojitos, pues no creo que... ¿Qué? ¿Qué? Uno para... ¿Uno? Eso vienen cuatro. Tres. Tienen tres. Gracias. Buen equipo. ¿Eso sí me ayudaste? No, estos no me sirven porque están chiquitos. ¿Crees que el dinero... Eh... Pues de estos. ¿Tienes cuatro de este? Uno, dos, tres, cuatro. Dos... Tres... Y los ojitos. Eso bien. 1, 2, 3, 4, 5 Un billete, un billete, gracias Papá, cómprame esto en arco iris Los hinchos de colores Ah, de todos tamaños, chiquititos, grandes y todo, que bonitos Está bien, pero ¿cuánto valen? No viene el precio, si no viene el precio te engañas Los pones ahí y ya cuando los vas a pagar No, son 5 millones de dólares Y ya Checar siempre el precio antes de pedir algo, ok? Véngase Pochito Isabel, véngase conmigo No Ah, nos falta la carretilla Y ahí vamos a subir todo esto Acuérdate que aquí Mira papá, me pago para los baños Ah, sí, está bien barato, $156 Nada más que se va a quebrar en el camino Luego vengo por él yo Mira, ¿no quieres hacer popó? De todas las formas y figuras para que hagas popó de todas las maneras Yo no puedo subir a este año ¿Cuál baño te gusta más para hacer popó? ¿Para que hagas popó en el aire? El pasillo de la caca El pasillo de hacer un pui Y el pasillo de la caca ¿Quieres el jacuzzi? ¿Quieres el jacuzzi? ¿Qué? ¿Y jacuzzi? Ya tienes en la casa No, siempre Mira hay tapas calientitas para cuando vayas a hacer popó Te calienten la colita Hay tazas para que te echen agua en la colita y se te limpie Sale un disparo de agua en la cola y se te limpia Se llama ano ¡Ano bueno! Aquí hay sierras eléctricas De verdad De la super, de verdad Pero estos son los de verdad Esto no creas que puedes andar jugando ¿Ya viste? El pasillo de la tierra ¿Tierra de otros? Como jayzón Un mazo Mira el mazo Este es un mazo, de verdad Este es un mazo Agárralo, cárgalo No, no No, no No me aparto ¿Qué? Mira, este es un mazo Lo haces así Y lo ves en la cabeza ¡Uff! O sea Como en el de zombies Agárralo Agárralo ¿Puedes o no puedes? Para que veas lo que pesan los mazos Y tú ni los conocías ¿Los quieres cargar? Agárralo fuerte ¡Fuerte! ¡Está ayudando! No se puede No puede cargarlo Ahora te voy a pasar Te voy a enseñar Todas las herramientas Que existen ¿Uno de 8? ¿Qué es este? ¿Uno de 8? ¿De 8 libras? Ah, sí Este está más ligero Este es igual de pequeño ¡Ay, chiquitito! Ah, este es chiquitito Es para Isabela A ver, quiero cargarlo Aquí le clavas el martillo ¡Pum, pum, pum! Me clavo Clavas el clavito ¡Pum, pum, pum! Y luego, si lo quieres sacar Se lo metes aquí Y le das así ¡Los tengo que enseñar a trabajar, hombre! Y lo tienes que hacer con mucho cuidado Porque te puedes pegar Es un poeta ¡Es un poeta! ¡Ay, mira los serruchos! Esos no los puedes agarrar Esos son los serruchos Traen esto para que no se corten Y le doy a... Serruchos Oye, papá Estas son como pistolitas, ¿no? Eso, se llaman taladros Para atornillar, este... Poner taquetes Poner tornillos Y poner cosas macizas Para que se quede en la pared Hace el agujero Le metes madera Y luego la atornillas Están tan guapas Nos tenemos nosotros Unos de juguete ¿Unos qué? Unos de juguete Ah, ¿tenían de juguete ahí en la casa? ¿Qué es de estos? Siri, tienes cuál es el mejor spot ¿Está bien esto, Siri? Sí, sí, está muy bien Ah, bueno Eh, vente Véngase Ya agarré unos Ya agarré unos Necesitamos de estos Audífonos para los videojuegos Así Ya tienes varios audífonos ¿Cuántos tienes? Tres ¿Eh? Gomitas de botitos ¿Dónde hay gomitas de botitos? Yo la vi Ah, sí Siri, se escuchó también por ahí Sí, Siri Claro que sí Eh, ahorita, ahorita Ahorita que salgamos los dulces Al final Al final Vamos a buscar la carretilla Papi Papi Hay que poner un huerto Mira, hay que poner un huerto en la quinta Y sembramos tomates ¿Qué? ¿Y esto qué? Durantía ¿Qué? Por flores ¿Para qué? Para mi mamá Pero en lugar de la maceta Lo que ahora vas a decir Piénsalo con cuidado Llevamos mejor un ramo de flores Mira que hay muchas flores Escoge otra ¿Cuál quieres escoger? Para esta hay muchas ¿Cuánto vale esta? Pero no me has hecho ojitos Me gusta zanahorias 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 Tomatito Te amo Isabel Y por eso te la voy a comprar Vamos a llevar algunas para sembrar ahí en la quinta Tomate conmigo Sandía no quiero Podemos poner chile Vamos a poner un huerto allá Un huerto Espérate Vamos a poner huerto Un huerto Ok Vamos a poner chiles De estos ¿De qué son? Chile serrano Elotito Ah elote No pero los elotes son bien feos No parece un chapradillo Mira melones Muy melones Meloncito Picantito El ranchero siembra lechugas Elote Cebollitas Te voy a decir Ahí te voy a poner Para que hagas tu huerto Y ahí te los voy a Fresitas Elotitos Fresitas Ah espárragos Milandro Tomate Calabacitas 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 también Si bien Bueno ya con esos ya Aquí traigo espárragos Y todo ya Ahora en plaza Ya ya La receta final Papi Es de tomate Ya llevo tomatitos Guárdalos La receta final Mira yo voy a tener un árbol así En mi casa Algún día Yo creo que en 20 años Porque ese árbol la tiene 60 La receta final Me los dejas allá por favor Me los dejas allá por favor Porque ya estás trayendo cosas que ni sabes que es eso ¿Cómo se llama? Rábano ¿Eh? Rábano ¿Cómo se llama? Porque lo vi en Mario Bros ¿Este es Mario Bros? ¿Te enseñan más en los videojuegos que en la escuela o qué? Me los dejas como que ya los rábanos saben bien feo No sé cómo se llama Mira una tortuga rosa Solo para que se vayan ya Una tortuga rosa Hay un elefante ahí azul Un elefante azul No, si hay una tortuga rosa Ahí está la tortuga rosa ¿No la ven? Sí, pero el elefante azul ¿Qué dijiste? Se escondió atrás del árbol el elefante Ahí está escondido atrás Búsquenlo Búsquenlo y no se muevan de ahí Ahí queden Les voy a abrir la puerta Para que se queden aquí A ver, busquen al elefante Pásale Aquí se pueden quedar un rato Búsquenlo, wow Vayan a ver la tortuga rosa No hay nada Vale, camine No hay nada No hay nada No, está abierto Ve a ver allá atrás del árbol ¿No quieres ir? Es un árbol de verdad gigante Mira cómo se ve arriba No, ya no estoy Vayan a ver la tortuga de cerquita Nada más Esa tortuga de cerquita Pero ¿Por qué le das tanto la vuelta? No pasa nada Hola Pero no le saque No se mueve A ver, acércate, acaríciala Las tortugas no te hacen nada Son buenas Acaríciala, acaríciala Yo no, porque está pegajota No está pegajosa Acaríciala, Ponchito Bueno, Ponchito Si la acaricias te compro lo que tú quieras Ahorita saliendo Tienes que llegar a tocarla No, 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 no No le saques Acaríciala, está todo bien A ver, aquí la acaricia primero El que la acaricia primero Le doy unos, este, bombones Robles El que la acaricia primero No, está pegajosa No, está pegajosa Es más, es de mentiras Si, es de piedra Agárrala, agárrala Yo sé lo que te digo Rápido, rápido, rápido Te voy a regalar, ya sabes qué No hay nada, no hay nada ahí Estamos en una tienda No, es de mentiras Dale, vayan los dos Les estoy diciendo que es de mentiras Ah, sí, porque está pintada Está pintada A ver, agárrala, agárrala, Isabela No, no, no Ay, hijo de su pinche ¿Qué? Si la tocas, te doy 20 pesos ahorita Y te compras lo que tú quieras Mentiroso ¿Por qué me dices mentiroso? Al mismo tiempo ¿Quieren que vaya con ustedes? Sí Ok, vamos Ay, nada más voy yo y ya se les quita el miedo Ah, tienen la cara verde Miren el árbol, qué hermoso es que este árbol A mí me gustan estos árboles Abracen el árbol Para que les dé buena vibra La tortuga esta ya la tocó pochita Ya, mía Pero hay un león Hay un león Ah, sí No, no, no No, no No hay ni un león Ah, aquí están las carretillas Mira Muy bien No, pues, ¿cuál? Esta naranja Muy bien, cómprame los rufles Sí, pero porque yo entré Si no, no lo hubieras acariciado Una carretilla Una carretilla ¿Y por qué no compara precios en la ferretería? Viste en todas partes En todas partes, Siri No, pues, es que vale más barato aquí que en la ferretería, yo creo Fíjense, vamos a probar ¿Cuánto? A ver, ¿cuánto? ¿Súbanse? ¿Súbanse? Carretilla, los dos arriba Dale, súbete, Isabela Si agarran los dos, no se vayan a caer Porque lo van a... Ah, hormigas Son chiquitas Siéntate, siéntate bien Ahí va Así les voy a traer la carretilla paseando No, 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 no Ya cállate, puchito Pero es el que le metes miedo, Isabela Mira, así nos vamos con la carretilla Ya no me acordaba que están en una carretilla y la tenía Carretilla ¡Rápido! Y luego ya cuando nos quiera aventar por abajo Nomás le hago así ¿Quién me ayuda con la carretilla? ¡La roja! ¿Está muy cara esa? ¡Ahora la roja! ¡Ay, esto está bueno! No, vamos a intentar... No, vamos a intentar con la roja A ver, Juan, a ver cómo está Quiero la roja ¿Y de quién es el dinero? Ni yo ¿Entonces? ¡Aaah! Ese día algo cambió dentro del Otsu Algo se quebró ¡Aaah! Me chingué la rodilla y ya me dio madre ¡Aaah! ¡Este es el mío! ¡Wiii! Tienes que levantarlas Mi papá me enseñó a ti que estaba niño Al agarrar las carretillas Así La levantas ¡Aaah! Así Así La levantas Y ahí ya caminas Porque es una llanta Y ahí sí vas manejando ¿Eh? Levántala Con tu fuerza Le das tu armadura y para otro ¡Es una llanta! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Hola! ¡Súbete, papá! ¡Me voy a mi casa! ¡Eh! ¡Tú te llevas! ¡Sí, sí, 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 sí! Mira, esa niña No podía ni tocar la tortuga Ya se metió sola la niña corriendo Ahí es donde te das cuenta Que hay niños que realmente Andan sueltos en la calle Y son bien felices, ¿verdad? ¡Alegría! Ahora sí ya Ahora sí se metieron Ya vieron a la niña No les daba miedo la tortuga Nada justifica Lo que vamos a ver a continuación Aguas, aguas Vamos con la niña Una, dos, tres Soy niño Más fuerte Soy niño Soy el rey del árbol Es mi chingo Es mi chingo ¡Nadie me dice qué hacer! Anda El rey del árbol se cayó del árbol El rey del árbol se cayó del árbol ¿Sí lo vieron al rey del árbol? Que nadie le dice qué hacer Ay, está limpiando Despídete Puchito Chócala con tu amigo Chócala con tu amigo Es como sucertilla pero francota Chócala Chócala, chócala No, ya se van Chócala, chócala 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 Este va a ser ¿Cómo? Chócala Ahora tú chico, ¿qué puede? Se te va a abrir la puerta automáticamente Ahí tienes que salir, ¿no? En ese momento, Cel sintió el verdadero terror Mira, Isabela quiere uno de esos para empezar a lavar los traceres ¿No quieres una plancha? No ¿Una escoba? ¿Tú qué vas a hacer de grande? ¿Tú qué vas a hacer de grande, Isabela? ¿Vas a lavar? ¿Vas a planchar o vas a hacer de grande? ¿Vas a ser cantante y vas a tener una empresa? ¿O vas a hacer trabajadora? ¿Voltea? ¿Vas a qué? ¿Vas a cocinar? ¿Vas a cocinar? Pero tu mamá no cocina No le vas a pegar nada porque yo no voy a pagar nada si destruyes algo, ¿ok? Papá, tiene manchera en la cola ¿Y qué? ¿Quieres unas flores para mamá? Ahorita que está en la cuarentena A ver, les voy a decir Isabela Venga, los dos Los dos, niños, venga Tienen que escoger un regalo para mamá Tienen que escoger un regalo para mamá ahorita que está en cuarentena No puede ser caro, puede ser algo que crean que le puede gustar a mamá Son de hombre, algo de mujer Algo que tú sientas en tu corazón ¿Qué te gustaría que te regalaran? ¿Las flores qué? De mujer O sea, ¿a ti te gustaría unas flores de regalo? ¿Las mujeres? O sea, a las mujeres les gustan las flores Yo quiero que tú me enseñes a mí como papá a ser un hombre que entienda a las mujeres ¿Me das chancita? Estoy hablando de hombre a mujer Yo quiero que me enseñes qué es lo que le gustan a las mujeres porque a veces no las entiendo Y tú me estás enseñando muchas cosas Tú desde niña, ¿qué te gustaría que te regale tu papá ahorita desde niña que sea un regalo para niña? O sea, como para mamá Unas flores ¿Unas flores? ¿Cuáles te gustan más? Las rojas Para que vean que las niñas traen esa onda Haz lojitas para que les compre a los dos Isabela, te tengo una sorpresa Haz lojitas para que les compre a los dos Maravillosa jugada ¿Qué? ¿Te compraste esto? ¿Eh? ¿Te compraste esto? Y a mí esto ¿Pero cómo te has portado en la escuela? ¿Cómo te portaste en tu salón? ¿Cómo compartiste con tus compañeros de la escuela? ¿Esos ojitos qué? ¿Valen o no valen? Sí Sí, sí, vale Te hace que te portes bien A ver, ¿cuáles le gustan más de los chocolates estos? Me tienen que hacer ojototes ¡Nos gustan estos! ¡Nos gustan! ¿Lo marcas aquí o lo marcas? Sí, no, ahí lo vamos metiendo ¿Puedo contar verdad? Déjame checo bien, no vaya a ser que esos niños lo hayan echado más Este sí Este sí, este sí Espárragos sí Elotes ¡Papá! Elotes Bueno, ahí le decimos que lo pongan un huertito ahí ¿Me gustan estos? ¿Eh? Necesito ojitos ¿Qué le metió en melones, no? ¿Para qué? Mira, a ver, hay que decirle que mi papá está hablando con una muchacha ¿Qué le metió en melones, no? ¿La carretilla? No, la carretilla Hay que chismearles a mi mamá ¿La carretilla? ¿Juntito a la carretilla? ¿Y así qué? ¿Cómo se piden las cosas? Me lo compré, por favor Me lo compré Me duele cada que suena eso ¡Ah! Ya que no suene A ver, la carretilla, ¿cuánto vas a hacer? Me lo compré, por favor ¿Cómo estás portado? ¡Cómpralo! Le digo a mamá que estabas hablando con la cajera ¿Qué? Pues era mi novia antes, ¿qué tiene? ¡Ay, no! ¿Qué tiene? Me iba a casar con ella y no hubiera nacido usted No, no te creas, ahorita te lo compré Va a marcar la carretilla ¿Esta? ¿Cuánto es el total? 12,578 con 20 Uy, me dolió hasta la culinga ¿De qué te ríes? ¿Las luces van a tener? ¿Ya los parques? No Pero necesitas hacerme, necesitas hacerte, aventarte un baile ahí delante de todos Para comprarte este dulce, órale, mi parque Sí, ¿quieres qué? Órale Baile ¿Qué? No sé usted No pasa nada, ¿no? No 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 Se ganó, los chocolates Ahora, ella ¿cómo se nos va a ganar Isabella? ¿Tú qué vas a hacer? A bailar... Tienes que hacer tu baile, lo que tú quieras, como bailes, como te hiciera en la escuela. Ándale, rápido, porque si no los voy a dejar, ya vamos a pagar. Allá, allá, que yo te empeco. Ah, ah, tú no, nada, tú estás tirando el valet. Tú te enseñamos el valet. A ver, ahí, chécalo con Pochito, todo lo que tengas que ver, él es mi secretario, entonces todo lo que tengas que ver, arreglalo con Pochito. Adelante, tú te vas a encargar de todas mis deudas. Chécalo con él, todo con el policía, chécalo. Pregúntale, ¿todo bien? ¿Está todo correcto? ¿Todo bien? ¿Está todo correcto? Chécalo bien, estoy yo trabajando acá, me tienes que quitar trabajo, tengo que delegar responsabilidades. Ya sabes, pero voy a cargarte todo en la familia, dale. No los estamos robando nada. ¿Todo en orden? ¿Todo en orden? ¿Picas para fartular? Sí, guárdalo tú. Tú te vas a encargar de llevarme todas las cuentas. Guárdalo en tu bolsa, se lo das a mamá. Tú también, Isabela. Llevamos unas lamparitas. Les voy a decir una cosa a los dos. Quiero que se pongan aquí los dos. Aquí, en frente de mí. Bueno, aquí, aquí, aquí. ¡Se va el carrito! ¡Se va el carro! ¡Sálvalo! Bien, es que si no se van y chocan, le pegan a los carros. Y luego la gente lo que hace es que le pegan a los carros y no avisan. Y se van y te dejan el carro todo agollado. Eso pasaba antes con los cabecos. Quiero que se ponen aquí los dos. Aquí con su premio. Les voy a decir una cosa a los dos. Hijos míos, quiero hablar con ustedes. Hoy fuimos a un lugar que compramos cosas para arreglar la casa. La quinta. ¿Ok? Ok. Ustedes lo hicieron muy bien. Me gustó mucho tu trabajo. Tu desempeño. Eres todo. Y al final me subí. ¿A dónde? Al árbol. Y te caíste. Sí, pero al final intenté de nuevo. Me gusta mucho que venzas tus miedos. Y me gusta mucho tropar árboles. Tropar árboles es lo mejor. Te vas a caer dos, tres veces, pero te vas a levantar. Normalmente caes en la tierrita y no está tan dura. Pero ahí te va. Me gustaría venir aquí otra vez porque me gustan las tortuguitas rosas. ¿Te gustan las tortuguitas rosas? Y a mí me gusta subirme al árbol de aquí. Ay, se te cayó en chocolates. Mira, les voy a decir una cosa, pero se les voy a decir bien. Estoy muy orgulloso de ustedes dos. Soy su papá. Estoy muy orgulloso de ustedes dos. Para mí son unos niños muy valientes, muy mágicos, que tienen muchas emociones adentro de su corazón. Son unos niños muy trabajadores, muy talentosos, que a veces se pelean, que ya no quiero que se peleen. Los voy a enseñar a trabajar. El dinero no se regala. El dinero se trabaja para ganárselo, ¿ok? Y el que no trabaja es un huevón. Y los huevones nadie los quiere. Para poderte comprar tus cosas tienes que trabajar. Y tienes que hacer deporte. Y tienes que tener disciplina. Ya se mantuvo. ¿Saben qué significa la disciplina? Por eso, de embolo de elote, ya se mantuvo. ¿La disciplina saben qué es? Ponerse duro. Hacer las cosas, aunque no tengas ganas de hacerlas, hasta que te vuelvan a dar ganas de hacerlas. Eso es ser disciplinado. Yo a veces no tengo ganas de ir al gimnasio, pero tengo que ir para tenerme mamado. Yo a veces no quiero ir a trabajar y tengo que trabajar. Entonces ustedes tienen que ser disciplinados. La disciplina es lo más importante para un ser humano que triunfe, ¿ok? No, no, no. Yo siempre pienso en jugar Oculus. Hola, hola, hola. Mira, tiene un nombre de ahí. ¿Qué? ¿Niña? Una niña. Bien bonita. Hola, saludos. Una niña. ¿Cuál es mi niño? Bien bonita. Llegamos a Plaza Omnia porque ahí tenemos el negocio de las enchiladas. Para que lo vean. Cuando vengan a Monterrey y busquen las enchiladas, hay tres sucursales. Es la sucursal de Plaza Omnia para que vengan. Vengan aquí ustedes dos. Y en Santiago ya abrimos nosotros. En Santiago tenemos la postrilla y las enchiladas, sí, que hay en la plaza de Santiago. Santiago, Nuevo León. Ahí les va. Quiero hablar con ustedes. Tú tuviste la gran idea, porque tienes unas ideas muy fregonas. Tú tuviste la gran idea de el que haga el mejor TikTok se gana un helado. ¿Tú vas a participar? El que haga el mejor TikTok se va a ganar. Ven para acá. Acabas de perder cinco puntos. Acabas de perder cinco puntos por no hacerme casa y por irte para allá. Vas menos cinco. Entonces, Puchito, va menos cinco. El que haga el mejor TikTok va a ganar. Vamos a escogerlo. ¿Cuál va a ser? ¿Vas a ser la mejor actuación o puede ser baile? Se merece un helado porque hicieron muy bien los TikToks. ¿Cómo? Se merece un helado porque hicieron muy bien los TikToks. Cortesía de la casa, dicen ellos. Yo uno de limón. ¿Te quieres tomar limón? Yo uno de fiesta con chispitas. Pero háganlo, 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 este, pillanlo por favor, para así no se piden las cosas. ¿Les puedo dar por favor? Son a dos lados. ¿Qué le dijo un pollo a otro pollo? ¿Pío? Caldito seas. Caldito seas. A ver, un chiquísimo, para que te ganes tu paleta, porque yo no voy a adquirir a ser comediante. Mejor, está más fácil. Había un pedito que se llamaba ambuleta, se pegó y se cayó. No. ¡Guau! Gracias, papá. Gracias, papá. ¿Y en los ojitos? ¡Ay! ¡Mua! Ay, terminamos el día de hoy de Papá Luchón. Un capítulo interesante. Isabela está, gracias. Gracias, trae. Digo, Marcela está en cuarentena, le quedan 10 días. Y va a tomar, ay, me gusta dejar la paleta, niña. Ah, el capítulo ya lo terminamos. Los niños se quedaron comiéndose un helado ahí con dos desconocidos, dos señores. Pero les dije, no, pues ahí nada más tengan los bien cuidaditos. Y ahorita vamos a las enchiladas a recoger un pedido. ¿Qué onda, compadre? ¡Saludos! Vamos a recoger aquí a las enchiladas un pedido. Las enchiladas sin las tienen que conocer. Son las mejores enchiladas de todo el norte del país. Baila postrería. Tenemos tres sucursales. Una en Coahuila, en Saltillo. Una en Santiago. Y esta en Plaza Oña. Los fines de semana se ponen hasta la madre. Pues la gente como que quiera hacer dieta en su semana. Pero la verdad es que tienen que venir a probar las enchiladas. Una delicia. Enchiladas sin. Y con eso terminamos el capítulo. Gracias a todos por habernos acompañado. Esperemos que se reactive Marcela ya. Ya pronto estaremos todos con Toñito. Bendiciones, buena vibra. Suscríbanse al canal. Denle click a la campanita. Y para que les avise cuando subimos capítulo o el podcast de Parejas y sus parejas. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!